de la semana. Lo dijo en la primera hora. Ya son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía y para quienes se van uniendo de a poco queremos recordarles nuevamente lo dicho al inicio de este espacio informativo esta semana, Fabricio Vela goza de unas merecidas vacaciones, estará acompañándonos aquí en la primera hora, estamos ya con Carla Arcentales para llevar a ustedes toda la información, así que no vamos a contar con el espacio de opinión, pero sí vamos a arrancar ya a esta hora con nuestros invitados, con nuestras entrevistas. El pasado viernes veintiséis de agosto, la jueza de la unidad judicial de Quito, aquí en Quito, Sonia Ramírez, negó la acción de protección que fue interpuesta por la asambleísta Guadalupe Llori, a través de la cual buscaba volver al cargo de presidenta del legislativo, así como también una reparación económica y disculpas públicas. Sobre este tema, vamos a dialogar esta mañana con Julio César Sarango, él es abogado de Guadalupe Llori, quien ya nos acompaña vía telemática. Doctor Sarango, bienvenido, muy buenos días. No le escuchamos, si nos ayuda, por favor, activando su micrófono. Buenos días, señorita periodista, un saludo cordial a toda la audiencia. Bienvenido, doctor. Una primera lectura, un primer balance respecto de lo que fue esta decisión que se conoció el pasado día viernes, a través de la cual se negó la acción de protección que interpuso Guadalupe Llori. Bueno, es lamentable que la jueza no analizó todos los puntos planteados sobre la acción de protección, los mismos que fueron claramente especificados, fundamentados y motivados. Esto es la vulneración del derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica. Lamentablemente, la jueza fue muy superficial, no dio todos los puntos en debate, lamentablemente, pues eso nos deja en la total indefensión. Pero igualmente se ha puesto el recurso que amerita de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales. Abogado, buenos días. Les saluda Carla Centales. Recuerda que nosotros en el espacio transmitido a través de Sonorama, la gran señal nacional, hablábamos de hasta qué instancias van a llegar por lograr pues esta acción de protección que habían interpuesto para Guadalupe Iori. Ahora usted hablaba de también buscar algunos mecanismos internacionales. En esta instancia después de este fallo, ¿qué prosigue después? ¿Qué otros elementos legales van a tener en marcha para poder tener justamente lo que ustedes buscaban? Que se respeten los derechos, esta indemnización económica, además de que de alguna manera pueda retornar al cargo de la presidencia de la República, de la presidencia de la Asamblea Nacional, y que los asambleístas que habían bocatado por su destitución le pidan disculpas públicas. Bueno, los recursos están dados en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, en la Constitución, y claramente ya se le ha propuesto el mismo día de la audiencia el recurso de apelación que será conocido y resuelto por la Corte Provincial de Pichincha haciendo las veces de jueces constitucionales. ¿Aún no presentan el recurso de apelación, doctor? Ya está presentado. Ya está presentado. Ahora, usted hablaba de que la sentencia, o mejor dicho, el caso, la acción de protección, el recurso como tal, no fue lo suficientemente analizado, la decisión fue superficial. ¿Qué elementos ustedes consideran que no fueron considerados? Por ejemplo, la violación del derecho a la defensa. Yo creo que eso es sumamente claro y preciso. A veces se confunde lo que es la independencia de poderes y no es así. La independencia de poderes está claramente dado, especificada, los deberes y atribuciones que tienen los asambleístas, los deberes y atribuciones que tienen los funcionarios públicos, las atribuciones que tienen los jueces. En el caso que nos ocupa, en las autoridades públicas, en este caso, el presidente de la Asamblea y los legisladores tienen atribuciones claras y precisas. Primero, construir la normativa, legislar y fiscalizar y la protección de derechos. En el caso de la señora Guadalupe Llorí, ella fue llamada para analizar y fundamentar y motivar que ella había incumplido la cierta normativa. Pero toda persona, ya sea funcionario público o privado, el momento que le van a restringir derechos, tiene que tener las garantías del debido proceso. ¿Esto qué significa? Que le den la oportunidad de defenderse. ¿Y esto qué significa? Darle el tiempo prudencial necesario para que pueda preparar su defensa. ¿Esto consiste en qué? En que se le debe notificar mínimo con cuarenta y ocho horas de anticipación para que pueda contradecir las acusaciones. Eso no sucedió en el caso de Guadalupe Llorí. ¿No fue notificada? Perdón. No fue notificada. Estamos hablando del proceso como tal cuando se sustanció la denuncia en contra de Guadalupe Llorí. Claro, por supuesto. Eso es lo que nosotros reclamamos. Nosotros no estamos diciendo que si la señora incumplió o no incumplió en la acción de protección, eso no es materia de del reclamo. La materia es de que ellos justifiquen, porque así dice la normativa, que ellos justifiquen el momento oportuno que fue notificada, y eso no existe. ¿Y eso con qué se prueba? Con el informe del de la comisión pluripartidista, que ellos en ese momento que convocaron la sesión para tratar otros temas, que era una reinstalación, un asambleísta se le ocurrió presentar una moción previa y decir, señores, yo quiero que se conozca ese informe de destitución de la señora Guadalupe Llorí Abarca, cuando no estaba ni siquiera en el punto del orden del día, por lo tanto, no había tal notificación para conocer el informe, y por ende tampoco podía pues ejercer el derecho a la defensa porque ya no estaba llamada. Si no me llaman, yo no puedo estar previsto con anticipación de los elementos de descargo que debo presentar. Eso es lo que se está reclamando, y no es que se ha presentado varias acciones de protección. No es así, están totalmente errados y equivocados. Muchos analistas constitucionales, muchos analistas jurídicos, políticos, no conocen el tema a profundidad y a veces desinforman a la ciudadanía. Ahora, es importante también conocer cuál es la postura que tiene Guadalupe Llorí frente incluso a las declaraciones que ha puesto Virgilio Saquicel a través de su cuenta de Twitter. Él mencionó lo siguiente frente al fallo, hoy nuevamente ha ganado la democracia y el respeto a los poderes del Estado. La jueza falló en contra de la manipulación, la intromisión y del constante abuso del recurso de acción de protección. Esto publicó el presidente de la Asamblea Nacional en su cuenta de la red social. ¿Cómo ven ustedes la postura que tiene incluso el presidente de la Asamblea? Él habla de que nuevamente ha ganado la democracia y que la jueza falló en contra de la manipulación. Mire, yo creo que la democracia se garantiza cuando hay un respeto estrictamente a la constitución y a los derechos que están debidamente protegidos y garantizados. Si no hay ese derecho, el momento que a mí me compiende, hablo de democracia y cuando tengo que practicar la democracia no la hago, porque un hecho democrático es que se respete la constitución y la ley y cuando fue destituida la señora Guadalupe Llorí, no respetaron la constitución, nadie está por encima de la constitución. Todo funcionario público privado, el momento de que se vaya a restringir derechos, tiene que apegarse al debido proceso, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, que permitan que la persona que está siendo procesada o acusada acceda a un debido proceso. Si no le dan esa oportunidad, está haciendo un dictamen arbitrario, una decisión ilegal e ilegítima, como ha sucedido con la destitución de la presidencia de la señora Guadalupe Llorí, Amarca. Doctor, es inevitable plantear también un tema adicional, porque además a través de esta acción de protección, además de buscar volver a la presidencia de la legislatura, también se pedía o se buscaba una reparación económica de más de ocho millones de dólares. Un tema que digo, es necesario ponerlo también sobre la mesa de debate, porque ha generado muchas críticas desde diversos sectores. Yo sí quiero plantear y consultar sobre la base de qué se hizo el cálculo para determinar este monto y con qué propósito, con qué objetivo. Incluso, Belkis, se hablaba de que el monto de ocho punto un millones, el pedir cien mil dólares a cada asambleísta, era un monto ínfimo frente a la reparación que ella estaba pidiendo. Entonces, sí, sí es buena y oportuna también la pregunta para desglosar por qué ese monto. ¿Sobre la base de qué, doctor? Mira, de acuerdo con la constitución de la república, en el artículo ochenta y seis, numeral tres, dice que las medidas y las garantías jurisdiccionales se regirán de manera general por las siguientes disposiciones. Y el numeral tres dice claramente que la acción de protección es una medida ágil, rápida, eficaz, y justamente cuando existe vulneración de derechos. Pero también dice que el juez, al constatarse la vulneración de los derechos, ordenará la reparación integral, material e inmaterial. Eso significa que es una atribución de la ley del Estado que el accionante debe poner tanto la declaración de vulneración de derechos como pedir la reparación material e inmaterial. A la señora Guadalupe Llori, en el momento de plantear su acción de protección, tenía que poner la indemnización inmaterial y material. Por ello es que a la señora se la cesa de sus funciones, se la destituye de la presidencia de la asamblea y justamente le causaron un daño, un daño moral, un daño psicológico, el sufrimiento, la amistia de estar... Pero abogado, un daño psicológico vale cien mil dólares en realidad, tomando en cuenta la situación económica que atraviesa nuestro país. Estamos hablando del daño moral, yo creo que el daño moral no tiene precio, es incuantificable, es incuantificable cuando sin causa justa, sin un debido proceso, se procede a cesar de las funciones que ella estaba, que estaba realizando, yo creo que eso inclusive es mucho más, el daño moral, el daño, el sufrimiento, la angustia que sirve una persona, es incuantificable, no se puede, no se puede decir que yo con... ¿Y de dónde iban a sacar los asambleístas de estos cien mil dólares? Para poderle pagar en el caso de que la jueza dé pues el dictamen a favor de Yori. ¿De dónde iban a sacar esos ocho punto un millones de dólares? Yo creo que las personas, cuando son serias, cuando son responsables, deben actuar apegados a la ley, a la constitución, porque de lo contrario tienen consecuencias. Doctor, pero permítame insistir en mi pregunta, yo voy a hacia el tema del cálculo, ¿cómo determinaron este monto? ¿Sobre la base de qué? Mire, eran más o menos ochenta y un asambleístas, ¿no es cierto? Ochenta y un asambleístas. Yo creo que de ahí hay una posición económica que se puso dentro de la acción de protección, pero hay algo que es importante, pueblo ecuatoriano, que quien fija, de acuerdo con el daño causado, el monto de la indemnización, son los jueces. Ellos son los encargados y los llamados a disponer y ordenar el daño material. En efecto, los jueces tienen la última palabra, pero obviamente ustedes están pidiendo esta reparación de cien mil dólares por asambleísta. ¿A quién se le ocurre estos cien mil dólares tomando en cuenta qué? Obviamente la jueza hubiera determinado si es un dólar, dos, tres, cien mil, lo que sea, pero ustedes están presentando el fallo con este valor. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo las circunstancias de la angustia, el sufrimiento causado por ese cese de funciones, porque ella es la presidenta del primer poder del Estado, que es removida sin causa justa. Por ejemplo, a usted le votan de su trabajo y todavía le dan y todavía le dicen que usted ha sido un incapaz, una ineficiente, ¿cuál sería esa indemnización que usted pediría cuando usted es una persona capaz, cumplidora de todas sus obligaciones? Y hacen aparecer que usted es de esa manera, que es incapaz, que no cumple con sus obligaciones. Entonces, usted tiene ciertos, desde cierta deterioro en su salud, en su en su capacidad emocional, infinidad de situaciones que suceden cuando uno se ve sometido a procesos injustos. Yo creo que eso es lo que aquí se ha calificado, pues, y los jueces sabrán de mejor manera, de acuerdo con la sana crítica, de acuerdo con con la fundamentación, con la prueba aportada, con los daños declarados vulnerados, son los que deben fijar si amerita o no amerita esa cantidad. Ahora bien, doctor, más allá del análisis jurídico que se puede hacer del tema, yo sí quiero consultar, ¿se hizo un análisis respecto del impacto en lo político que tendría este tema puntual, el pedir esta reparación económica con ese monto? Justamente, los impactos políticos no se ven ahí, se ven los daños causados a la persona, porque la persona sufre, pues, se angustia por hechos que son injustos. A mí no me queda claro todavía la pregunta que he realizado, Belkis, y voy a ser enfática en este tema. Quisiera conocer, en verdad, cuáles son las razones por las cuales se fija este monto de 100 mil dólares. El daño moral no es una cifra en el que digan, bueno, por eso son 100 mil dólares. Usted dice que es un valor incalculable el daño moral, pero bajo cuáles características ustedes están fijando un monto que es tan alto, tomando en cuenta la situación que atraviesa nuestro país, tomando en cuenta que no sabemos ni siquiera de dónde van a sacar ese dinero. Y que evidentemente iba a ser un tema también altamente cuestionado, y de hecho lo fue. Incluso puede ser esta parte del patrimonio de algunos de los asambleístas. Estamos hablando de 100 mil dólares por cada uno, 8 millones. ¿Usted cree que también no va de parte de la lógica del momento que estamos viviendo económico como ecuatorianos el pedir 100 mil dólares a cada asambleísta por reparación integral? Señorita periodista, ya que usted insiste, le voy a poner un simio. A usted, si alguien le hace una acusación falsa, le hace una acusación que no tiene los fundamentos y la motivación, usted se pone a pensar en el patrimonio de los asambleístas, pero cuando usted comete una injusticia, ahí debe pensar también pues que puede ser afectada su libertad, puede ser afectada su patrimonio. O sea, que usted tranquilamente dice, yo le hago lo que me da la gana, pero yo después me pongo a pensar y el patrimonio si el otro me reclama la indemnización. Entonces, tenemos que ser coherentes y congruentes cuando tomamos una decisión. Entonces, ahí viene pues, o sea, el sufrimiento de una persona es irrecuperable. Por eso la ley ha preveído, tanto en el artículo 86, numeral 3, como en el artículo 18 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales. La persona que realice actos que violan derechos humanos tiene que pagar tanto daño material e inmaterial. Ahí está la respuesta clarísima y concreta. Al inicio de esta entrevista, doctor Sarango, usted hacía referencia a lo que tiene que ver con la independencia de funciones y de alguna manera yo traslado una de las inquietudes que llegan a través de nuestra interacción en las redes sociales, porque hacen referencia justamente a los audios que se conoció en su momento y que se filtraron, en los cuales se develaba una supuesta injerencia desde el Ejecutivo en el Poder Judicial para, de alguna manera, beneficiar a Guadalupe Iori en todo este proceso. ¿Qué decir sobre ese tema? Bueno, yo creo que todos los, las interferencias dentro de las funciones del Estado son reprochables. No se puede hacer ese tipo de acciones porque eso tiende mucho a la desconfianza de la administración de justicia, tiende mucho a que la administración de justicia se deteriore y no haya ese principio que es importantísimo la seguridad jurídica, pero siempre toda acción debe tener una consecuencia y un resultado y eso tiene que realizarse un procedimiento claro y preciso, respetándose el debido proceso. El derecho de las partes tendrán que responder ante las autoridades competentes sobre su accionar, que tienen que defenderse si las pruebas son lícitas, son bien ejecutadas y ordenadas, pues y el juez sabrá sustanciar en su debido momento cuáles son las consecuencias de haber realizado este tipo de acciones por parte de funcionarios públicos. Bueno, tomemos en cuenta que Guadalupe Iori, sobre estos audios filtrados, él dijo, ella mencionó que es una grabación en la que ella no tiene nada que ver, pero de alguna manera también denota la interferencia y la mano, pues que existe en la justicia ecuatoriana, entonces frente a estas acciones hablamos de que no existe independencia. Yo, yo comparto con usted, señorita periodista, al manifestar lo siguiente, que siempre, siempre los poderes del Estado deben cumplir lo que dice la Constitución y la ley, no deben ir más allá. Nosotros estamos acostumbrados a que ya llegan a un poder del Estado y tienen esa capacidad de poder hablar con todas las autoridades, pero no lo hacen dentro del marco de la ley, sino dentro de ciertas pretensiones que no hacen bien al país. Ustedes recordarán cómo era la década pasada, cómo se interfería en la justicia, cómo se nombraban jueces a los que ellos querían de acuerdo a voluntades, cómo se metía las manos en la justicia, tal vez esos rezagos todavía pretenden ser incorporados en este, en estos tiempos, y eso sí es rechazable, que no se debe permitir esa interferencia en la función de lo de las poderes, en las funciones del Estado. Hoy, muchos de ciertos, se rasgan de ciertos asambleístas, periodistas, y todos quienes contribuyeron y sea un causa común para que el país esté como esté, se deteriore todos los organismos del Estado, y hoy pues lamentablemente quieren seguir haciéndolo, y hoy pues otros dicen que no se debe hacer así, y cuando tuvieron la oportunidad de verdaderamente hacer un cambio, porque tuvieron toda la voluntad del pueblo ecuatoriano, no lo hicieron. Eso sí es rechazable. Voy con una última inquietud, doctor, usted ya nos adelantaba que han presentado la apelación frente a esta decisión que se conoció el pasado viernes, habrá que esperar hasta que este recurso se resuelva, y de ahí en más, existen otros recursos, caben otros recursos, y de haberlos, echarán mano como defensa de Guadalupe Iori, echarán mano de aquellos en este intento por recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo creo que el Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social le da toda la potestad al ciudadano, a la persona natural o jurídica, que creyere que se han vulnerado sus derechos, de usar estas herramientas que están claras y precisas, dispuestas en el ordenamiento jurídico. Si es que existen más recursos, hay que hacer uso de los recursos normales sin abusar de los mismos con fundamento y con motivación, hasta que verdaderamente se consiga la justicia que debería ser clara, contundente, dentro de un Estado de Derecho. Y eso es normal, yo creo que no tenemos por qué admirarnos, por qué denostar las herramientas que están dispuestas en la Constitución para verdaderamente utilizarlas en los momentos oportunos. Quiero agradecerle mucho, abogado, por acompañarnos en esta mañana y sin duda deja de alguna manera pues algunas dudas esta conversación, cuesta que tampoco hemos conocido si hubo tal vez algún doctor o alguna persona especializada en la parte psicológica, quien determinó cómo estaba Guadalupe Yori desde la parte incluso mental, frente a todas las acciones que tomaron en la Asamblea Nacional en contra de ella y desde a partir de justamente este informe, pues racionalizar estos 100 mil dólares. Si de eso se tratara del daño moral, creo que muchos de los ecuatorianos de incluso me sumo a esa lista, seríamos casi casi que millonarios. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que quedar sin trabajo, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que recibir una liquidación que de alguna manera no correspondía a todo el esfuerzo que hemos dado en algún empleo y definitivamente creo que de alguna forma no se queda bastante esclarecido cómo es que determinan este monto que de alguna manera estoy viendo a través incluso de las redes sociales los comentarios de las personas insatisface la respuesta que usted nos ha dado el día de hoy. Bueno, señorita periodista, para terminar, yo también quiero manifestarle que lo que usted está refiriendo es totalmente errado y equivocado. Lo que usted está diciendo del examen psicológico, eso se hace justamente cuando se está en un proceso estrictamente ordinario y aquí estamos en una acción de protección. No confundamos, no demos expresiones que son subjetivas que llevan a la confusión y como usted mismo dice, las redes sociales, las redes sociales tenemos toda la la voluntad, toda la potestad de decir lo que creyamos conveniente, pero tenemos que ser objetivos en el momento que estamos dentro de un proceso, dentro de una acción como es la que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, yo sí quisiera que usted se digan las cosas con propiedad, los los exámenes psicológicos, esos son cuando estamos en un proceso exclusivamente civil, no en estas acciones constitucionales. Agradecemos nuevamente su presencia, doctor Julio César Sarango, abogado de Guadalupe Yori, con quien hemos dialogado respecto de esta decisión judicial, reiteramos que se conoció el pasado día viernes, cuando la jueza Patricia Ramírez negó la acción de protección que interpuso Guadalupe Yori para, o a través de la cual buscaba recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa amigos, enseguida continuamos con más aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.